Es impresionante la hermosura de esta tierra, tierra de líderes indígenas y gallardos luchadores. Por su soberanía y sus creencias, conozcamos más de esta valerosa provincia. San Juan de la Maguana es una de las ciudades más antiguas de la República Dominicana. Ocupa el mismo valle que había en el Cacicasco de Maguana. San Juan de la Maguana se fundó el 24 de junio de 1504 por el capitán español Don Diego de Velaque, quien recibió órdenes de Nicolás de Obando, que se considera como el constructor de la época colonial. El nombre de San Juan de la Maguana proviene de que se fundó el 24 día de San Juan Bautista. Con respecto a Maguana, ustedes saben que el territorio, o uno de los territorios que componía la isla anteriormente era el Cacicasco de Maguana. Entonces aquí gobernaba Caunabo, de ahí nosotros el término Maguana. La sede de este Cacicasco estaba en el lugar denominado Corral de los Indios. La plaza ceremonial indígena o Corral de los Indios, como prefieren llamarles sus pobladores, es de los pocos monumentos precolombinos que existen en las Antillas. Se considera que está en el mismo centro de la isla de Santo Domingo. Es de forma circular y en el centro tiene una piedra grisácea, con una cara tallada en bajo relieve en uno de sus extremos. Esta piedra era el lugar de descanso de Anacaona y donde los aborígenes hacían sus celebraciones. Yo soy Anacaona, que en lengua significa flor de oro. Y mi esposo Caunabo era un hombre valiente y gallardo. Con ayuda de Dios, él nos dirigía, dirigía todas estas tierras del Valle Grande, el Cacicasco de Maguana. En mi honor, me construyó una plaza ceremonial, donde mi nombre se me hacían areitos. Una de mis travesías fue lograr subir a la Cueva Ceboruco. Se cree que era un lugar frecuentado por los indígenas que habitaban en el antiguo Cacicasco de Maguana. Aquí se encontraron restos humanos que, según estudios, datan de más de 4.000 años. Estos lugares y la histórica resistencia taína protagonizada por Caunabo, Anacaona y Enriquillo, quien fue el primer guerrero en aplicar tácticas de guerra en América, convierten a San Juan de la Maguana en capital de la cultura aborigen. Esta tierra ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos, entre ellos la Batalla de Santomé, efectuada entre el ejército invasor haitiano y el ejército dominicano por la lucha de nuestra soberanía. El proceso histórico más importante de San Juan de la Maguana. Esto se escenificó al oeste de la comunidad de San Juan, camino a las Matas de Falfán, a dos kilómetros más o menos, un 22 de diciembre de 1855. Su héroe inmortal, el general José María Cabral y Luna. Otro hecho relevante fue la matanza de Palma Sola. Se da por la influencia que tenía en el campesinado el culto al denominado Dios Liborio Mateo, tomando gran auge en 1962, adquiriendo el carácter de un movimiento de masa, el cual había concentrado su culto en Palma Sola. Sus hazañas y facultades singulares continúan siendo objeto de veneración por creyentes y seguidores en el santuario llamado Agüita de Olivorio. Místicas, curativas, milagrosas. En estas aguas se rinde culto a Olivorio Mateo, papá Liborio, quien inició la religión conocida como olivorismo. El olivorismo es una religión popular en donde el Mesías o Salvador era olivorio Mateo, con facultades mágico-religiosas. Desde el principio de su historia, hemos visto que los sanjuaneros son grandes luchadores y carismáticos, pero también son barriga verde. Los inmigrantes italianos que llegaron aquí entre 1891 y 92, se establecieron aquí y eran comerciantes, y entonces los muchachos, como eran blancos, ellos jugaban pelotas en la calle, desnudos, de la cintura para arriba, sin camisa. Entonces se les observaba las venas verdes que tenían los niños. De ahí dicen que a nosotros nos llaman así, barriga verde. En este intenso viaje, nos encontramos con los preparativos para la celebración del nacimiento del niño Jesús. Aquí se siente la brisita de la Navidad. Extraordinario ha sido todo lo que hemos visto y vivido en esta provincia. Yo me despido, pero te dejo con imágenes del ambiente navideño en San Juan de la Maguana. Bye. Y tiene una vergüenza la vecina. Y tiene una vergüenza la vecina. Y tiene una vergüenz. Y tiene una vergüenza la vecina. Gracias por ver el video.